Hola, un saludo especial a todos los piratitas míos alrededor del mundo. Aquí Lucía Ramírez Fernández, la piratita boricua, un día más con ustedes. Hoy, hace una semana, empecé mi canal, fue el jueves pasado, así que quiero darle un saludo, muchos besos y muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Lo que me interesa es hacer amistades, conocernos y que mi voz y mis palabras lleguen a donde tienen que llegar. Hoy quiero hablarles de mis tres libros favoritos de todos los que tengo. Tengo tres que son mis favoritos y esos es los que les voy a presentar hoy. Son las 11 y 27 de la mañana, aquí en el oeste de Puerto Rico, en mi ciudad que se llama Mayagüez. Antes que nada, quiero enseñarles una comprita que hice, porque sigo comprando cositas, ¿verdad? Para mi Christmas Spirit, está encendido y quiero seguir comprando cositas para adornar mi casita ahora en Navidad. Y compré unos cojincitos que aquí donde tengo los emoji, que los otros se fueron de paseo, dejaron a ese solito hoy. Pues los voy a sustituir en las Navidades por unos cojincitos bien lindos que compré en la tienda Always 99. It's not true, nada que ver de Always 99. Ahí las cosas te valen mucho más de 99 centavos. Estos, por ejemplo, me costaron 5.99, pero yo encuentro que es un precio muy bueno porque son muy bonitos. Los conseguí este, que es un muñequito de nieve, este otro, que es un muñequito de nieve también. Ustedes saben que yo amo la nieve y los muñequitos de nieve. Este también es de Always 99 y cada uno de ellos pues me costó 5.99. Y este otro, que es de Santijón, con su malpita. Así que estos tres cojincitos pues van a venir a adornar mi sofacito en la época navideña, que ya mismo comienza aquí en Puerto Rico. Pero el propósito de hoy es mostrarles, como les dije, mis tres libros favoritos. Hay uno en especial, es este, todos lo conocen, es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Desde pequeña la conozco, desde pequeña me ha entusiasmado, desde pequeña me gusta leer, me crié rodeada de libros porque mi abuelita, cuando nosotros éramos pequeñas, nos llevaba a misa de madrugada. Yo recuerdo cuando mi hermana se iba con mi abuelita y llegaba siempre de la misa. Ellas después de la misa entraban al apostolado católico y allí a mi abuela le compraba libros de historias, de personajes de la Biblia y llegaba mi hermana y sentaba a mi hermano y a mí y nos leía esas historias tan hermosas, tan apasionantes. Y yo recuerdo esos libros tan hermosos, con unas láminas tan lindas, que yo desde pequeña aprendía mal los libros. Encontré en ellos el poder adquirir nuevo vocabulario, el poder viajar sin moverme de casa, el conocer nuevas personas que se metían a través de la lectura a mi casa y sentía esa pasión tan grande por los libros, que hasta el día de hoy, pues sigue porque los libros me apasionan. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, yo creo que es cierto, pero que de las cosas que no tienen vida, el mejor amigo de uno son los libros. A mí me fascina leer, me encantan los libros y los valoro y los leo, los cuido, me encanta. Pues como les estaba diciendo, me encanta la Biblia y lo veo no como un libro religioso, sino como nuestro manual de instrucciones. Ustedes saben que toda cosa que compras viene como un manual de instrucciones y que si tú no lees las instrucciones, te arriesgas a que cuando lo almes y cuando lo vayas a usar, no te dé el beneficio que tú esperas de eso que has comprado, ¿verdad? Pues así mismo yo veo la Biblia como que es mi manual de instrucciones y que si yo lo leo y lo practico, puedo vivir una vida mucho más agradable a Dios y mucho más beneficiosa para mí y para los que me rodean. Porque aquí hay una palabra siempre para cada situación por la que tú pases. Si estás en enfermedad, si estás en tristeza, si estás en alegría, si quieres aprender historia. A mí me encantan las historias de la Biblia, especialmente las historias de las mujeres, la tsunamita, la historia de la mujer del flujo de sangre, la historia de Ruth me fascina. Y que bueno, cuando empezamos a leer la Biblia y no nos convertimos en religiosos, porque a mí la religiosidad no me gusta ni chispa. A mí me gusta el amor. A mí me gusta que si yo leo la Biblia, no sea para juzgar a los que no la leen y a los que no viven conforme a ella, sino para decirles, mira, si la lees, si la estudias, si vives conforme a como Dios quiere que tú vivas, tendrás una vida mucho más placentera y mucho más feliz y podrás brillar con el amor de Cristo donde quiera que tú vayas. Por lo tanto, la Biblia yo la amo, la leo y siempre trato de ponerla en práctica. Siempre trato de brillar, de reflejar a Jesús, de que no me vean a mí si vean a Jesús y al amor de Jesús en mí. Porque Jesús vino por todos y cada uno de nosotros y Dios nos creó como Él quiso que cada uno de nosotros fuéramos. Así que tenemos que amarnos y mientras más se lee la Biblia, sin religiosidad, sin apasionamiento, sin nada de esas cosas que nos separa, qué bueno cuando podemos lograr pensar en lo que nos une. Porque las cosas que nos unen son muchas, muchas más que las cosas que nos separan. Por eso me encanta leer la Biblia. Otro de mis libros que me apasionan desde que lo descubrí cuando yo tenía como 16 años, es este escrito por René Marqué, uno de los escritores puertorriqueños, que se llama La Víspera del Hombre. Esta es una novela viejísima. La primera edición fue sacada en el 1959 y la historia se desarrolla en Puerto Rico. En la Ares comienza la historia y termina de desarrollarse entre Atillo y Arecibo. La historia se desarrolla en el 1928, que fue un año que marcó la historia de Puerto Rico porque hubo un huracán famoso que se llamó San Felipe y que hizo mucho daño. Digo, yo no estaba viva cuando eso, ¿verdad? Pero mi mamá que nació precisamente en el 1928, pues ella no se ha acordado porque ella era una bebé, pero mi abuela, la mamá de mami, pues me contaba de cuánto daño hizo en Puerto Rico ese huracán San Felipe. Pues esta historia comienza precisamente a días antes de comenzar el huracán San Felipe. Es una novela de un niño como de ocho o nueve años. Es una novela apasionante. Dice, Cuánto duele crecer, Cuán hondo es el dolor de alzarse en puntillas y observar con temblores de angustia esa cosa tremenda que es la vida del hombre. Y la historia me cautivo desde las primeras oraciones del libro que dice, Cuando Pirulo vio el mal por primera vez fue tan grande su asombro que casi se quedó sin respiración. Y eso que lo vio de lejos. Y por ahí narra una historia apasionante. Este libro ya casi no se consigue, pero yo se los recomiendo a todos porque es una historia que narra eso mismo como él se llama La Víspera del Hombre. Es hermosa. Yo la leo prácticamente todos los años y no me canso de leerla y cada vez aprendo más de ella. Otro libro que me apasiona y es de mi escritor favorito de años, de años, de años y no ha habido nada que nadie que